Señores padres, madres de familia, tutores de esta institución, a la opinión pública, quiero desmentir categóricamente todas las descalificaciones que han hecho en mi contra, diciendo que he desviado recursos de la institución, acusándome de hechos que no pueden comprobar, puesto que aquí estoy dando la cara, como siempre, siendo representante de la Secretaría de Educación, que garante de que los niños reciban una educación de calidad. 1,416 alumnos no están recibiendo clases, sin embargo, asegura que los docentes que no se han presentado a la institución se encuentran laborando desde la supervisión de la Zona Escolar 03 con conocimiento de las autoridades superiores, mientras que hasta el momento no se ha conciliado con las partes inconformes. Las niñas, niños y adolescentes no deben de ser castigados por este grupo de maestros quienes persiguiendo sus fines políticos con miras al relevo seccional, están secuestrando el edificio escolar, están engañando a la opinión pública y están poniendo en contra a los padres de familia con la autoridad educativa. No me voy a exponer a estar frente a los alumnos y no está la autoridad competente que es mi jefa inmediata. Yo no voy a estar ahí porque ya estuve sola cuando en un movimiento sindical yo me quedé ahí en la escuela sola y mi salud fue afectada. En este caso particular de la escuela, pues sí, ya ha habido tres, cuatro intentos de reunión con la parte de los profesores, por la parte de las autoridades superiores y la posición de ellos, ya ustedes lo saben, es que no esté presente dentro de la escuela de la directora. Y la posición de la parte oficial es que inmediatamente que permita la entrada, se hará la investigación de ley como corresponde. Agregó que los padres de familia de la escuela secundaria Ricardo Flores Magón estaban conformes en un principio con las cuotas que se cobran por boletas y o documentos relacionados con el alumnado, mismos que hoy perjudican a la sociedad con las diversas acciones que han tomado en las últimas horas. Hoy se exacerban los ánimos y ponen una manta tapando las vías públicas, ocasionando más problemática a la ya de por sí desgastada comunidad de San José Terán, que ha atravesado momentos sociales difíciles y que apenas estamos recobrando esta tranquilidad y este grupo de inconformes engañando a la sociedad provocan disturbios sociales. Robles Sánchez dio a conocer que las condiciones en las que se encuentra la institución se deben al sismo del 7 de septiembre de 2017, es decir, desde hace cinco años. No obstante, Consuelo Cabrera de la Cruz, representante del Comité de Finanzas, responsabiliza al equipo de intendencia de la escuela secundaria. Porque los baños, si no están limpios, no es porque los recursos no estén, no es porque el material no esté, el material se le ha entregado a la contralora de la escuela, que ella puede dar fe de todo lo que le hemos entregado. Está en la relación que nosotros hemos entregado. Si los baños están sucios, es responsabilidad de los intendentes que ellos no realizan su trabajo y vayan ustedes a ver cómo está ahorita la escuela. Por otro lado, mencionó que hará entrega del recurso obtenido de las recientes inscripciones a las autoridades educativas cuando este sea el momento adecuado. Yo entregaré el dinero y la comprobación a las autoridades cuando sean requeridos. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.